Honduras, hace aproximadamente 10 minutos, él arribó directamente desde el Aeropuerto Internacional de Cartagena hasta este lugar donde se va a realizar estas reuniones. Básicamente, una agenda de trabajo que posiblemente podríamos catalogarla se vio modificada. Recordemos que en un principio era única y exclusivamente entre el presidente Hugo Chávez y el presidente Santos. Sin embargo, el ingreso ahora de Porfirio Lobo a esta agenda de trabajo marca definitivamente el hecho noticioso del día de hoy porque el presidente Santos, así lo dijo, va a fungir como puente para que ambos mandatarios se puedan conversar acerca de cómo se pueden restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. El presidente Santos también tiene uno de los planteamientos específicos que es que la OEA en junio dé nuevamente debate sobre el ingreso o no de Honduras a este organismo multilateral. Ya hay imágenes también del encuentro que sostienen los presidentes dentro de esta casa, una casa de verano de los mandatarios colombianos donde se está realizando este encuentro. Repetimos, amigos televidentes, entonces ya arribó Porfirio Lobo, ustedes lo ven en imágenes, reunidos con el presidente Chávez y el presidente Santos, uno de los puntos que se tiene a realizar en esta agenda, que se ha integrado a esta agenda. Sin embargo, ambos mandatarios, Venezuela y Colombia...